Bienvenidos a la continuación del curso de patología ocular. Vamos a continuar con los conceptos generales en patología. La palabra patología deriva de dos vocablos griegos, logos, que significa estudio, y patos, que significa sufrimiento. Etimológicamente hablando, la palabra patología es entonces el estudio del sufrimiento o padecimiento. Tradicionalmente, la patología se ha dividido en dos grandes grupos, la patología general y la patología especial. En este caso, vamos a estudiar los conceptos generales de la patología aplicados a un órgano específico como es el óptimo. Podemos definir entonces la patología como la ciencia médica encargada de estudiar y analizar la estructura celular para intentar explicar las distintas enfermedades desde lo morfológico, que son los cambios que nosotros observamos al microscopio de luz, hasta los cambios moleculares que nos ponemos en evidencia con técnicas especiales. Los cuatro aspectos de un proceso patológico incluyen la causa, que es la etiología, el mecanismo de producción, que es su patogenia, que producen alteraciones morfológicas, que son las alteraciones que nosotros evidenciamos a través del microscopio y que se traducen en las manifestaciones clínicas, que no son más sino los signos y síntomas que presenta el paciente. Todo esto es muy importante comprenderlo para poder entender qué es lo que le sucede al paciente y poder escoger el tratamiento más adecuado en beneficio de nuestro paciente. La célula normal mantiene su equilibrio por medio de la homeostasis. Cuando esta célula es sometida a una noxa o a un estímulo nocivo, responde con fenómenos adaptativos a lo que denominamos lesiones reversibles, en donde tenemos la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Si esta noxa se mantiene en el tiempo o es muy intensa desde el inicio, se producen las lesiones irreversibles que conllevan a la muerte celular por medio de dos mecanismos principales, que es la necrosis y la apoptosis. Antes de continuar, debemos recordar algunos conceptos básicos de histología para poder entender las alteraciones que vamos a describir. La mayoría de las mucosas y la piel están constituidos por un epitelio estratificado. ¿Qué quiere decir eso? Que son un grupo de células que van a descansar sobre una membrana basal y que se van a arreglar una capa sobre otra, hasta llegar finalmente a una capa de células planas. En la conjuntiva vamos a observar además la presencia de células calisiformes, que son estas células que vemos acá, que tienen característicamente la forma de un calis, como lo vemos aquí diagramado. En esta microfotografía la vemos de color magenta porque es una coloración de ácido periódico de chip que conocemos como PAS. Debemos también reconocer o recordar las diferentes capas que tiene la piel. Comenzamos de abajo hacia arriba. La epidermis tiene una primera capa que es la capa basal que descansa sobre una membrana basal. Estas células que constituyen esta capa son células cilíndricas con escaso citoplasma. Por eso las vemos de un color más morado o pasófilo. Ellas pueden alternar con algunos melanocitos. Les sigue en continuación el estrato espinoso, que es esta capa más amplia de células, que son células poliédricas con abundante citoplasma, razón por la cual lo vemos más rosado, más eosinofílico. Estas células se encuentran unidas entre sí por los desmosomas. A continuación está la capa de granuloso, que es un poco más morada o más hematoxilínica, porque contiene unos pequeños granulos, que son los granulos de queratoyalina. Luego observamos esta línea de color rosado intensa, que normalmente no está presente en todos los epitelios. Lo podemos ver solamente en aquellos epitelios que son muy gruesos. Y la denominamos el estrato lúcido. La vamos a ver en la palma de las manos y las plantas de los pies. Y la última capa que vemos acá, bastante amplia, es el estrato corneo. El estrato corneo está formado por células que son anucleadas, porque están próximas a ser descamadas. El grosor de este epitelio va a depender del tipo de tejido que estemos observando. Por ejemplo, en este caso se trata de la palma de la mano, que es un tejido, una parte de la piel que tiene que ser más resistente y por eso esa capa es de mayor grosor. Vamos a continuar entonces ya con las lesiones reversibles. Aquí observamos una célula normal. Esta célula normal tiene un citoplasma que es eosinófilo, quiere decir rosado, porque tiene afinidad por la eosina, que es uno de los colorantes que nosotros utilizamos en las técnicas de rutina. El núcleo es de color morado, es vasófilo por su afinidad con la hematoxilina. Las células en general pueden responder de manera diversa ante una noxa. Algunas células simplemente aumentan su volumen, como vemos en este ejemplo, que es una célula de características normales, pero más grande, y a esto lo llamamos hipertrofia. Este fenómeno ocurre porque hay una mayor síntesis de proteínas estructurales dentro de la célula. Algunas células tienen aparte la capacidad de dividirse y como vemos acá, aquí está la célula normal, vemos que aquí estas células se dividieron y se multiplicaron y forman un conglomerado de células que es lo que llamamos hiperplasia. Es importante recordar que estos dos mecanismos pueden coexistir. En un mismo tejido podemos ver fenómenos de hipertrofia e hiperplasia, y ambos van a conllevar a aumentar el tamaño del órgano finalmente. En este ejemplo podemos observar del lado izquierdo un vaso sanguíneo que está revestido por estas células que son las células endoteliales. Estas células endoteliales son aplanadas, pequeñas, con escaso citoplasma, y vemos que dentro del vaso sanguíneo hay variable cantidad de ericrocitos. del lado derecho estamos observando un vaso que tiene una marcada hipertrofia de las células endoteliales. Fíjense cómo esas células se ven más gorditas y prácticamente ocluyen la luz del vaso que no podemos ver su luz. Esto es un claro ejemplo de una hipertrofia de células endoteliales. En esta fotografía vamos a recordar cómo es la conjuntiva normal, que está formada por un epitelio plano estratificado con variable cantidad de células calisiformes, como vemos aquí. Estas células tienen la capacidad de multiplicarse. Una conjuntiva que está sometida a una noxa o a estrés puede responder multiplicando el número de células calisiformes. Aquí vemos todas estas células claras que estamos observando en el epitelio corresponden a células calisiformes que están hiperplásticas. Las vemos de un color un poco más claro porque esta coloración es una hematoxilina docina. En este acercamiento podemos ver que estas células se parecen a un calis, como está aquí diagramado, y por eso su nombre de calisiforme, porque tienen en su interior gran cantidad de mocos que rechazan el núcleo de la pariferia. Y aquí observamos cómo hay gran cantidad de células calisiformes que corresponde a una hiperplástica. En este otro ejemplo, les traigo en el lado izquierdo, vemos un precioso corte de una retina normal, en donde está formada por las diferentes capas, perfectamente arregladas, que ustedes estudiarán más adelante. Pero la traigo para mostrarles cómo es el epitelio pigmentado de la retina normal, que está constituido por estas células cúbicas bajas, que tienen cierta cantidad de pigmento melánico. En este ejemplo ha ocurrido una hiperplástica del epitelio pigmentado de la retina, fíjense cómo se ve bastante amplio y bastante desordenado. Esto ocurre y esta fotografía corresponde a una tisis vulvi. En este otro ejemplo, vemos del lado izquierdo la retina normal y cómo se ha alterado y se produce una hiperplástica importante del epitelio pigmentado de la retina en una tisis vulvi. Como les decía, las células, dependiendo del estímulo que tengan, van a responder de manera diferente. Vemos acá la célula normal y el claro ejemplo que habíamos puesto de una hipertrofia. A la célula le puede ocurrir el proceso contrario, como es la hipotrofia o atrofia. Y esto ocurre normalmente por una disminución en la síntesis de proteínas con un aumento en los procesos degenerativos. Esto puede deberse a diversas causas, entre ellas están la disminución en la carga de trabajo, una disminución en la irrigación, disminución en la inervación o inclusive solamente procesos de envejecimiento. Un buen ejemplo de hipotrofia ocurre en el nervio óptico en algunas condiciones, en donde podemos observar una disminución del espesor del nervio con un aumento en el espacio subaracnoideo y subpial con un incremento de los septos piales y la presencia de gliosis. Otro de los fenómenos adaptativos es la metaplasia. La metaplasia es la sustitución de un epitelio o de un tejido mesenquimático por otro más resistente. En la fotografía de la izquierda estamos observando el ejemplo que hemos conservado de una conjuntiva normal y vemos cómo cuando este está sometido a una noxa que el epitelio tiene que responder y hacerse más resistente, pasa a simular o a parecerse a un epitelio de la piel, en donde podemos observar la capa de células de la granulosa y una amplia capa de células, una amplia capa de queratina, que es la capa córnea. Esto ocurre en un ejemplo de una placa queratótica. Como les decía, las metaplasias pueden ser epiteliales, pero también pueden ser mesenquimáticas. En este caso vemos la formación clara de trabéculas óseas dentro del globo ocular, una condición que es realmente patológica. Y esto ocurre en el contexto de una tisis pulvis. Otro de los fenómenos adaptativos es la acantosis. La acantosis no es más que el engrosamiento del epitelio a expensas del estrato malpillano o del estrato espinoso. En el ejemplo superior tenemos una microfotografía de un párpado, en donde observamos la piel con un epidermis de espesor regular normal. Podemos identificar acá algunos anexos cutáneos. Otro de los fenómenos adaptativos es la hiperkeratosis. Observamos el incremento del espesor de este epitelio, pero a expensas de la capa de queratina. Fíjense cómo es bastante gruesa. Y en esta fotografía vemos además un aumento del espesor del epitelio, o sea, hay una acantosis y una hiperkeratosis. En esta fotografía quería demostrarles que hay fenómenos que pueden coexistir, como en este caso. Vemos otro ejemplo de una hiperkeratosis con una amplia capa córnea, en este caso. Conversábamos cuando describimos la epidermis normal que la capa córnea está formada por células que no tienen núcleos porque están muy próximas a ser descamadas. En algunos casos los núcleos pueden conservarse en esta capa córnea y se produce generalmente cuando este epitelio tiene que recambiarse muy rápidamente por procesos irritativos, por ejemplo. Y estos núcleos se conservan en la capa córnea. A esto es lo que denominamos parakeratosis, la presencia de núcleos en la capa córnea. Conversábamos también cuando hablamos de la piel normal, que en el estrato espinoso, las células, estas células poligonales, se mantienen unidas entre sí por los puentes intercelulares, que son estos rayitos que vemos entre célula y célula. Estos puentes intercelulares se denominan desmosomas. Cuando estos desmosomas se rompen, se produce lo que conocemos como acantólisis. Acá vemos un claro ejemplo de un epitelio plano estratificado donde sus células están unidas por los desmosomas y aquí comienzan a romperse. Y dejan este espacio vacío que corresponde o que clínicamente se traduce en una vesícula. Este es el mecanismo de producción de muchas de las lesiones vesiculosas, como ocurre en el herpes o en el pez. Aquí vemos un mayor aumento de este epitelio que se están rompiendo estos puentes intercelulares y las células quedan sueltas en este espacio que corresponde a la vesícula. Seguimos entonces con las lesiones irreversibles. Ya sabemos entonces que la célula tiene una capacidad de responder con fenómenos adaptativos, pero si la noxa es muy intensa o se mantiene por demasiado tiempo, va a producir muerte celular por medio de la necrosis, que utiliza dos mecanismos principales, la digestión enzimática de la célula y la desnaturalización de las proteínas. Estos fenómenos pueden producir autólisis o heterólisis, que son procesos que se parecen. Sin embargo, su mecanismo de producción es distinto y lo vemos morfológicamente distinto. Cuando sucede dentro de los lisosomas de las células muertas por medio de enzimas catalíticas, se produce autólisis y en este caso no hay reacción inflamatoria. Cuando suceden los lisosomas de los leucocitos, se desencadena un proceso inflamatorio alrededor y es lo que conocemos como heteroides. ¿Qué va a pasar en las células en la necrosis? Van a ocurrir procesos tanto citoplasmáticos como nucleares. ¿Qué ocurre en el citoplasma? El citoplasma aumenta la eosinofilia, quiere decir que se pone mucho más rosado y esto se debe a un incremento en la afinidad de la eosina por las proteínas intracelulares desnaturalizadas y también porque se produce pérdida de ARN. Aquí vemos en esta fotografía, esta área de necrosis, como las células están intensamente intensamente rosadas. Eso es lo que le ocurre al citoplasma. ¿Qué le puede ocurrir al núcleo? Varios factores o varias cosas como son la cariólisis, la pignosis y la cariorexis. La cariólisis es la disminución de la vasofilia y esta se produce por un aumento en la actividad de la ADN. Luego se produce la pignosis que es la contracción de este núcleo y esto ocurre por un aumento en la condensación del ADN. Luego de la pignosis se produce la cariórexis que es la fragmentación de ese núcleo que posteriormente va a desaparecer y solamente nos va a mostrar la célula con un intenso citoplasma eosina. La necrosis puede ser de varios tipos. La más frecuente en la necrosis coagulativa que ocurre principalmente en los tumores. Aquí tenemos dos ejemplos de tumores malignos que tienen necrosis. La foto de la izquierda corresponde a un carcinoma sebáceo en donde vemos este grupo de células epiteliales tumorales dispuestas hacia la periferia y en el centro vemos la necrosis. Esta necrosis, como ya habíamos descrito, es de un color rosado y podemos observar en su interior cómo hay fragmentos de células que están en cariólisis, en cariorexis o en pignosis. En el ejemplo de la derecha tenemos un retinoblastoma en donde vemos cómo quedan las células que están necróticas intensamente rosadas, prácticamente no observamos núcleos y sólo observamos las células viables alrededor de los vasos sanguíneos que es donde conservan mejor su irrigación. En la necrosis coagulativa vemos la sombra de dónde quedó la célula, como lo podemos ver claramente acá. Otro tipo de necrosis es la necrosis policuativa. La necrosis policuativa la podemos observar en diferentes tejidos, sobre todo cuando está asociado a infecciones bacterianas. Importante también recordar que en el sistema nervioso central, independientemente de la causa de la necrosis, siempre se produce una necrosis policuativa. ¿Qué estamos observando? Aquí vemos un tejido fibroconectivo, un tejido adiposo, con un denso infiltrado inflamatorio en la periferia y en el centro vemos restos de células, necrosis a mayor aumento, podemos observar material fibrinoleucocitario, restos de células y necrosis. Este tipo de necrosis, como les decía, está asociada con infecciones bacterianas. Otro tipo de necrosis particular es la necrosis caseosa, que la denominamos así por su similitud macroscópica con el queso. En ella se va a producir un fenómeno distinto, fíjense que se produce una destrucción del tejido, ya no queda la célula como la veíamos en la necrosis de coagulación, sino no queda el resto de la célula, se ve un material amorfo eosinofílico que puede tener en la periferia abundantes macrófagos espumosos que pueden coalecer, unirse y formar células gigantes multinucleadas. En este tipo de necrosis la vemos principalmente asociadas a infecciones como la tuberculosis. La necrosis fibrinoide es un tipo especial de necrosis que la vemos característicamente en la pared de los vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo que tiene la luz, está trombosada y vemos cómo la pared tiene un aspecto eosinofílico denso con numerosas partículas de células sueltas, que es lo que nosotros denominamos polvo nuclear, y además hay una reacción inflamatoria en la periferia también muy importante. Este tipo de necrosis la vemos asociada a procesos autoinmunes como por ejemplo las vasculitis o el lupus eritematoso sistémico. Seguimos ahora con otros conceptos como es la displasia. La palabra displasia también proviene del griego dis que significa dificultad y plasia que significa formación. Entonces es una dificultad en la formación o en la maduración de las células. Y se considera un proceso preneoplásico. Nuevamente en esta fotografía recordamos cómo está constituida la conjuntiva normal, donde nosotros los patólogos decimos que tiene una buena maduración. ¿A qué nos referimos con eso? Una buena maduración quiere decir que las células están ordenadas, que tenemos células cilíndricas en la basal, que tenemos células poliédricas en los estratos medios y que después se hacen aplanadas. Esto es lo que debe ocurrir normalmente. En los procesos displásicos comienza a haber un desorden de este epitelio. Las células pierden la polaridad, ya no están ordenadas. Podemos ver que hay una desorganización. Hay unas células que son unas más grandes, otras más pequeñas, están dispuestas en diferentes sentidos. Y podemos ver también la presencia de mitosis, siempre respetando la membrana basal. Dependiendo de qué tan comprometido esté ese epitelio, vamos a tener neoplasias intraconjuntivales 1, 2 o 3. ¿Qué quiero decir? Que si las alteraciones están presentes solamente en el tercio inferior de este epitelio, corresponde a una neoplasia intraconjuntival 1. Si están presentes en los dos tercios inferiores del epitelio, es una neoplasia intraconjuntival 2. Pero si afecta todo el epitelio, corresponde a una neoplasia intraconjuntival 3 o a un carcinoma in situ. En esta fotografía vemos una conjuntiva que tiene una alteración de, podemos decir que son los dos tercios inferiores del epitelio porque vemos que en la mayoría de este conserva las células planas en la periferia. Y que estamos observando un desorden de estas células, hay unas que están en diferentes sentidos, hay presencia de mitosis, unas células grandes bastante altas. Entonces esto corresponde a una neoplasia intraconjuntival, podemos decir que 2. Como hemos nombrado las mitosis, quiero recordarles que las mitosis son un signo indirecto de proliferación celular. Ellas pueden verse de diferentes maneras de acuerdo a la fase del ciclo celular en que las estemos observando. Así vemos algunas que pueden tener forma de espiral como esta, algunas en estallido de cohete como esta otra y algunas otras son simplemente irregulares. Y están relacionadas con el crecimiento o la proliferación de ese tumor. A mayor índice mitótico se supone que el tumor está proliferando más. La apoptosis es la muerte celular programada. Generalmente ocurre en tumores bastante agresivos y la vemos como una condensación del núcleo. Como es una muerte celular programada, no está relacionada con un fenómeno inflamatorio alrededor y la vemos, como decía, como una condensación del núcleo. Esta fotografía se trata de un retinoblastoma que característicamente tiene normalmente muchas apoptosis y aquí vemos algunos ejemplos de apoptosis. Seguimos ahora con las neoplasias. ¿Qué es una neoplasia? Una neoplasia es una proliferación desordenada de células que no va a responder a los mecanismos reguladores de un tejido normal. Las neoplasias, de acuerdo a su origen, las vamos a dividir en epiteliales, mesenquimáticas, germinales, neuroectodérmicas y hematopoyéticas. Y de acuerdo a su comportamiento biológico las podemos dividir en benignas y malignas. Prácticamente todas ellas tienen una contraparte maligna y una benigna. Solamente las neoplasias hematopoyéticas son todas malignas. Las neoplasias epiteliales en el globo ocular pues son muy variadas porque se van a originar todas las estructuras que tenemos en el hongo, que pueden ser del folículo piloso, glándulas sebáceas, epitelios y van a tener una amplia gama de presentación tanto de neoplasias malignas como benignas. En estas fotografías podemos ver dos neoplasias benignas. Estas son las que vemos acá. En la primera estamos observando una proliferación de células que se dispone formando pequeños nidos ramificados y esta corresponde a un tricoepitelioma, que es un tumor derivado del folículo piloso. En esta otra fotografía podemos observar una neoplasia que está constituida por un eje fibrovascular que está revestida por estas células epiteliales que no tienen mayor atipia y tiene un crecimiento exofítico. Esto corresponde a un papiloma. En la fotografía de la derecha es un claro ejemplo de un carcinoma vasocelular en donde estamos observando la proliferación de células o de grupos de células vasaloides porque es un tumor que se deriva de las células basales de ese epitelio, por lo tanto se parece a las células basales bastante vasófilas. Tiene la característica de tener una empalizada periférica y una retracción peritumbral. Las neoplasias mesenquimáticas son también bastante amplias porque derivan de todos los tejidos mesenquimáticos que tenemos en el globo ocular como el tejido diposo, el tejido muscular, el tejido nervioso. En este caso estamos observando una proliferación de estas células células que tienen un abundante citoplasma que es ópticamente vacío con un núcleo rechazado hacia la periferia y esto es tejido adiposo maduro que corresponde a un lipomaso. Por el contrario aquí estamos observando una neoplasia densamente celular constituida por estas células redondas, azules, pequeñas. Se trata de un paciente pediátrico y esto corresponde a un rhabdomiosacuoma. Existen otras neoplasias que pueden tener una celularidad mixta como en este caso donde observamos estas células redondas, azules, pequeñas, que se asocian a estas otras que descansan sobre esta matriz de aspecto cartilaginoso. Este es un tumor maligno que se llama condrosarcoma mesenquimático. Con respecto a las neoplasias hematopoyéticas habíamos ya conversado que todas son malignas. En este caso podemos observar que se trata de una conjuntiva. Fíjense que a partir de acá podemos ver la parte superior que es el epitelio y este es el tejido subconjuntival donde hay una proliferación de células redondas con muy escaso citoplasma pero que tienen irregularidad en el contorno de los núcleos que algunas de ellas tienen hendiduras y que además permean focalmente el epitelio conjuntival. Aquí vemos una célula calisiforme remanente y esto corresponde a un linfoma tipo malto. Dentro de las neoplasias neuroectodérmicas tenemos aquellas derivadas de los melanocitos. Tenemos como el tumor veneno los nebos que son muy frecuentes en la conjuntiva. Están constituidos por estas células que son poligonales o redondas que pueden estar en la unión dermoepidérmica, en la unión epidermo conjuntival, perdón, tienen pigmento y en algunos casos pueden alternar con estas estructuras quísticas que no son más que invaginaciones del epitelio. La contraparte maligna corresponde a tumores muy agresivos como el melanoma en donde vemos esta proliferación de células que tienen abundante pigmento normalmente aunque puede haber melanomas amelánicos y son neoplasias muy muy agresivas. Cuando hablamos de tumores hablamos de algunos términos que debemos recordar como es el pleomorfismo. Cuando hablamos de pleomorfismo quiere decir que hay una variabilidad en el tamaño y forma de las células y generalmente nos referimos a un tumor maligno. En esta fotografía podemos ver que hay células que son de mediano tamaño, que tienen un núcleo lo prominente, pero hay otras más pequeñas como esta, todas tumorales y encontramos de vez en cuando unas más grandes con abundante citoplasma. A este tipo de tumor decimos que tiene un pleomorfismo importante. Cuando el grado de pleomorfismo es máximo o mayor hablamos de que tiene características de anaplasia. La anaplasia es la presencia de estas células prácticamente monstruosas que podemos ver en algunos tumores malignos y agresivos. En esta fotografía corresponde a un carcinoma epidermoide con estas células bastante pleomórficas que ya corresponden a células anaplásicas y en este otro que es un melanoma con células muy atípicas con nucleolos prominentes y que ocasionalmente nos encontramos con estas células monstruosas. Por el contrario, el polimorfismo es un concepto que utilizamos cuando vemos en un corte histológico que está constituido por diferentes tipos celulares y generalmente esto está relacionado con procesos inflamatorios o reactivos, como es el caso de esta fotografía en donde vemos que hay células mononucleares, que hay linfocitos, que hay eosinófilos, algunos polimorfos nucleares y algunas células epitelioides. Esto nos refleja que se trata de un proceso reactivo o inflamatorio. La idea de esta clase es que podamos entender todos estos conceptos básicos, no es aprendérselos todos exactamente de memoria, pero sin saber que existen y que los oftalmólogos puedan tener siempre a la mano esta lista de conceptos para que cuando reciban en el informe anatomopatológico puedan comprender lo que el patólogo les trata de transmitir y lo que tiene por supuesto su paciente. Gracias por ver el video.